...parte de los integrantes de Más Vida Tandil, Viviana Blanc y Julieta Bosch. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, una lucha que viene desde antes, desde que el tema del aborto se pusiera en discusión, primero en diputados, aprobado en diputados y en senadores rechazado. ¿Cómo han vivido todas estas instancias? Bueno, en esta última instancia, especialmente con gran alivio. Todo el debate, especialmente la segunda parte, vamos a ver desde la media sanción en adelante, vimos que la sociedad fue más participativa, sobre todo en el interior. Todo el país prácticamente se tiñó de celeste. No sé si vieron, porque en muchos medios, desgraciadamente no los pasan los medios nacionales, pero sí hubo manifestaciones en todos estos meses, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, prácticamente todos los días, en todos lados. Y eso creo que fue una manifestación importante, especialmente para los senadores, que escuchan la voz de, digamos, de sus representados. Hubo casi, podríamos decir, una grieta en esto, ¿no? Sí, desgraciadamente. Se dividió, sí, desgraciadamente, se dividió la sociedad con fanatismos de ambos lados, debemos decirlo, porque ha habido de los dos lados. Y muchos decían que la Iglesia surgió una cosa como de apriete hacia los legisladores. ¿Qué tienen ustedes para decir? Bueno, personalmente, y creo que es así, la Iglesia, como se vio sobre todo en la primera parte, prácticamente no intervino. En la segunda parte, la Iglesia tiene un papel más activo, un papel más activo, pero no por un apriete, como se lo quiere tildar a los senadores, sino por... Digo apriete porque fue lo que dijeron los mismos senadores. Pero, sí, los senadores que están a favor de la ley, no dijeron eso los que están en contra, ni se sienten apretados. Lo que sí veo, lo que sí vemos es que fue al revés, que la gente, la sociedad, le reclamó a las autoridades religiosas, sean de la Iglesia católica o de las iglesias evangélicas, que fueron las más activas en esto desde el punto de vista religioso, una presencia más contundente, una acción más contundente. Esta acción, en realidad, se basó más que nada en levantar la voz, como corresponde, porque cualquier persona, sea de la religión que sea y sea de la ideología que sea, tiene derecho y el deber, si siente que es así, de levantar la voz. En este caso, la Iglesia levantó la voz, sin embargo, no creo que ningún senador haya cambiado su voto por supuestos aprietes de la Iglesia. Más bien, te diría que hubo muchos más aprietes, si vamos a hablar de aprietes, desde el punto de vista político. Ahora, esto ha dejado también sobre la mesa la discusión de la falta de educación sexual. Ahora, digo, ahora hay que también trabajar en poner esta ley que tenemos, que ya está la ley, pero no se pone en práctica. Sí, hay que trabajar en realidad en muchos frentes. Uno es la educación, pero no solamente en ese, ¿no? Creo que la educación sexual tiene que estar basada, además de ofrecer los métodos anticonceptivos que correspondan, creo que se tiene que estar basado en la responsabilidad, que es lo que me parece que está faltando. O sea, cuando alguien no se hace cargo de las consecuencias de un acto y pretende eliminar una vida que ya está, ahí es donde tenemos el problema, es porque no nos estamos haciendo cargo de una responsabilidad. Sí, bueno, pero a veces no es tan sencillo porque hay personas muy vulnerables, que no han tenido educación, que los atraviesa la droga. Por supuesto, todos esos casos hay que manejarlos desde un manejo integral que tiene que ver con la educación, yo te diría más amplio que la educación sexual, la educación en general, incluyendo la educación sexual, pero también desde el punto de vista de sacarlos de la pobreza, o sea, todas esas condiciones en las que viven que le hacen pensar en la posibilidad de un aborto, sobre eso hay que trabajar, sobre la falta de trabajo, sobre la falta de cloacas, sobre la falta de perspectivas, sobre todo eso hay que trabajar. O sea, el abordaje para solucionar este tema del aborto no es permitir el aborto, permitir el aborto es darse por vencido, es un atajo que uno se da por vencido. ¿Qué opinión les merece, creo que fue el Ministro de Salud que dijo, ahora se van a tener que hacer cargo de las muertes, van a ser responsables de las muertes? Viviana, ¿qué es lo que pensás? No, tenemos que, como dijo Juli, trabajar y no queda otra que trabajar mucho y acá empieza nuestra tarea más fuerte que es ayudar a toda esa gente y igual, muertes no nos podemos hacer cargo nosotros, si bien el Estado nos tiene que dar una mano en todo esto, en el caso de Tandil presentamos un proyecto de la UAME, ya hace cerca de un año y todavía no nos viene. ¿Qué dice ese proyecto? Ese proyecto es para ayudar a las mujeres que están embarazadas, es como en la consejería del hospital haya un grupo que apoye si la mujer no quiere abortar, no ir al hospital y el aborto, darle otra alternativa y apoyarla y ayudarla en todo lo que ella necesite. Bien, y ese proyecto quedó ahí. Todavía está ahí, todavía no nos dieron ninguna respuesta. Hay diputados, a nivel municipal tenemos este proyecto que nosotros queremos que salga, porque incluso nos ofrecimos a, o sea, para el Estado municipal significa cero presupuesto prácticamente, así que eso por un lado desde el punto de vista municipal, pero desde el punto de vista nacional, existen desde 2000, algunos desde 2010, pero sobre todo desde 2015, hay 17 proyectos a favor de la mujer embarazada, de la niñez, de mejoras en la adopción, etc. Todos estos proyectos no se han tratado. Entonces cuando a veces dicen... ¿El tema de la ley de adopción? Es terrible. Es terrible porque todos conocemos casos de gente que hace años, años que están esperando adoptar un bebé. Todos estos proyectos no se tratan, entonces a veces cuando dicen los ProVida ponen palos en la rueda y no proponen nada. Bueno, desde el punto de vista de la ley se han propuesto infinidad de proyectos. Esto no se pone en práctica, todas estas leyes o proyectos o propuestas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un negocio, como muchos dicen, seguir teniendo niños en distintas casas de contención y no darlos en adopción porque cobran por ese niño? ¿Qué es lo que sucede? No, yo no creo eso. Yo, aparte, pienso que es desidia, simplemente. Desidia. No hay un interés real por mejorar la situación, ni de la niñez ni de la maternidad vulnerable. No hay un interés real. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a que la única solución que se les está ofreciendo ahora es discutir el aborto, pienso que ahí está el negocio, en el aborto. No en el aborto clandestino. Nosotros estamos en contra del aborto clandestino y el ilegal. Y el legal. En cualquier caso estamos. Porque el aborto es la eliminación de una vida en cualquiera de los dos casos. Y creemos que... Sí, sí. De hecho, los abortos van a continuar y hay que ver qué se hace. Pero a eso vamos. Nosotros lo que queremos es que disminuya la cantidad de abortos. Impedir que haya aborto cero es prácticamente imposible. Lo mismo que haya robo cero o asesinato cero. Pero sí disminuir. ¿Y cómo se disminuye? Bueno, ofreciendo... O sea, primero concientizar a la población de lo que significa un aborto. Después, ofrecer otras soluciones a las mujeres que quieren abortar. Persiguiendo a los médicos aborteros. Realmente persiguiéndolos. Porque acá todo el mundo sabe lo que estaba haciendo Cardoso. Y nadie denunciaba. Y nadie... Ni no se tomaba cartas en el asunto. Y persiguiendo a los abusadores. De los que nadie habla. Hay un protocolo que establece que se puede abortar en caso de violación. Pero que no exige la denuncia al violador. Entonces el violador siempre sale libre. Son tantas cosas las que hay que seguir tratando. Que ojalá... No nos queda más tiempo, chicas. Yo quiero un minuto. Segundo, sí. No, que queremos agradecer de parte Más Vida a todos los que colaboraron para poder ir al Congreso, el 8. Que fuimos dos colectivos, dos combis. Y aclarar que el municipio no nos pagó nada. Porque hay versiones que el municipio pagó los colectivos. Todo es particular. Chicas, muchas gracias. Integrantes de Más Vida pasaron aquí por la ciudad. Nos tenemos que ir rápido. Una pausa. Gracias.